Desde que tú te fuiste Soy otro Ahora me encuentro triste Lo reconozco Es cierto Cariño es cierto Desde que tú te fuiste Ando perdido En un desierto Voy a brindar por ti Porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia las cosas no son igual Tu inteligencia me ha enseñado mi lugar Voy a brindar por ti Porque te extraño y tengo que reconocer Que te hice daño y temo que mi proceder Te haya cansado y tú ya no quieras volver Voy a brindar por ti Porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia las cosas no son igual Tu inteligencia me ha enseñado mi lugar Voy a brindar por ti Porque te extraño y tengo que reconocer Que te hice daño y temo que mi proceder Te haya cansado y tengo que reconocer Te haya cansado y tú ya no quieras volver Voy a brindar por ti Porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia las cosas no son igual Tu inteligencia me ha enseñado mi lugar Voy a brindar por ti Porque te extraño y tengo que reconocer Que te hice daño y tengo que mi proceder Te haya cansado y tú ya no quieras volver Voy a brindar por ti Porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!